Amigos de Pasión Futbolera, gusto saludarlos desde la cantera universitaria en el segundo día de trabajo de cara a este importantísimo partido del Club Universidad Nacional contra los Tigres en la ida próximo jueves 9 de la noche, tiempo del Centro de México en el Olímpico Universitario. Lo que se ha trabajado en estos días después del desgaste del partido contra las Chivas, pocos movimientos lo que ha manejado el Turco Mohamed, el día de mañana tendrá ya el parado táctico de cara al duelo frente al conjunto de la Sultana del Norte, con algunas dudas, el tema de la lateral derecha, Jesús Rivas que viene jugando de titular en las últimas semanas, Poncho Monroy, Pablo Benevendo, diferentes estilos de juego, unos atacan más, Pablo Benevendo defendiendo de mejor manera. Otro de los temas importantes es el medio campo con Ulises Rivas y Santiago Trigos en las últimas semanas, bueno para este partido podría tener también participación Jesús Molina, que conoce este tipo de partidos, que conoce jugar allá en el estadio de los Tigres de buena manera, así que una también de las dudas y sin duda alguna uno de los temas importantes a seguir, ¿quién estará en el ataque? Gabriel El Toro Fernández es indiscutible ya titular para el Turco Mohamed y el segundo acompañante, ¿quién será? Volverá a poner al Chino Huerta como segundo punta, estará Juan Ignacio Dineno, estará Gustavo del Prete, así que también una de las dudas importantes, saben desde la interna que es muy importante salir con una ventaja el próximo jueves de cara a la vuelta en el Volcán el próximo domingo, de no hacerlo, se complicaría muchísimo la eliminatoria y aquí en el Seno Universitario son conscientes de eso, así que veremos qué pasa el día de mañana, nuevo entrenamiento en la cantera, pensando en el partido del próximo jueves, tema de lesionados, José Luis Caicedo, el colombiano totalmente descartado, no se ha recuperado al 100% de la lesión muscular en el muslo izquierdo y Cristian Tabó con una pequeña molestia previo al partido contra las Chivas, la llave contra el rebaño sagrado, ya estará disponible, así que prácticamente carro completo para el turco Mohamed. Esta es la información desde la cantera universitaria, yo regreso con ustedes amigos de Pasión Futbolera, saludos.